Amba de Valhalla, una hija de Donateca, con ala de Valhalla, y esta es Isla de Arcanes, una hija de Ubi, alterca de Valhalla. Amba de Valhalla, presentación individual de Amba de Valhalla. Amba de Valhalla, presentación individual de Isla de Arcanes. Isla, no la jalones, lleva un ritmo constante. Amba de Valhalla, lleva de larga la correa, lleva de larga, lleva de larga la correa. Gana la categoría el ejemplar 35, un ejemplar grande, fuerte, con buena línea superior, con buena colocación de la grupa que podría ser un poco más larga, adelante podría estar un poco mejor angulada. Sin embargo, tiene muy buenos pasos y buena cobertura, atrás muy bien angulada, con muy buen empuje. Ejemplar que obtiene la calificación de muy bien. Felicitaciones. Segundo ejemplar, un ejemplar mediana, medianamente fuerte. También se presenta en un momento de pelo no óptimo, posiblemente también un lavado muy cercano a la exposición y la perra viene demasiado esponjada. Tener esto en cuenta porque la perra no se debe lavar en la mañana de la exposición ni el día anterior. Entonces viene con el pelo completamente abierto. Sería más conveniente que viniera cepillada y la perra se luce más. Es una perra que tiene muy buena angulación adelante y atrás. Tiene buen empuje, buena cobertura. También obtiene la calificación de muy bien. Felicitaciones. Segundo puesto.